Largaron el premio Karolinska. Abierto viene ganando terreno el 4 Skull Time. Abierto gana terreno el 7 Extrovertido Kat en línea con el 8. Chared en la parte final del codo van a hacer el ingreso al tiro. Derecho final. 400 metros para el disco como puntero. El 5 Show de Prisa mantiene ventaja sobre el 6. Maydark se lanza en busca del puntero. Ya pasa a comandar. Viene atropellando el 4 Skull Time en línea con el 7. Extrovertido Kat no encuentra paso el 3. Craving for Beard. Último 200 metros para el disco. El 4 Skull Time mantiene ventaja sobre el 7. Extrovertido Kat. Kat se manda por dentro el 3. Craving for Beard. 120 para el disco. Por dentro el 4. Abierto insiste el 7. 50 metros finales. Sigue la lucha. La vanguardia por dentro el 4. Abierto el 7. Pocos metros. En una misma línea el 4 Skull Time. Con el 7 Extrovertido Kat lucha en el primer lugar. Y cruzaron el disco. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!